Sí, porque Miley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Miley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Miley, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repitan mucho las redes sociales, pasa a ser verdad. Javier Miley dice estas cosas, y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? ¿Por qué él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista, donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre? ¿Por qué él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado? Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Miley, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. Patricia Bullrich, hablando de convivencia democrática, y Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel asesinado por la espalda, si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Hay tres cosas fundamentales que el ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual. Y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino. Porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría. Y si nos unimos, tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia.